Ahora sí gente, salen los jugadores a la cancha, los encargados de hoy, darnos la victoria. Vamos gente, vamos ahora acá de este lado a ver, están preparándose ya. Van a sacar gente, de acá arriba también, miren acá, y de acá vamos, ahí van. Ahí van gente, ahí van, ahí van, también van de arriba, también van de arriba. También van de arriba, van de arriba y de abajo, van de arriba y de abajo, vamos, 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 vamos. Van de arriba y de abajo gente, van de arriba y de abajo. El trabajo de todos ellos, de toda la gente de la barra, de meses gente, de meses, para que ese tipo de cosas se logren. Fueron ellos, fueron la gente de la barra, vean nomás, vean nomás, vean nomás, de dos lados, hay nomás. Vean nomás, vean nomás, vean nomás, el escudo, cabrón. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vean nomás, qué chulada, cabrón. Club Deportivo. Club Deportivo Guadalacara, vean nomás. Vean esto, vean esto, cabrón. Mames, qué bonito, cabrón, doble. Vean nomás, vean nomás. La detención no popular del cáncer de mamá a través de la autoexploración. Vean esto, vean esto, vean esto. Ya tapó la chida esposa. La chida esposa está allá abajo. La chida esposa está allá abajo, gente. No lo recorren más, no lo recorren más para allá. Vean nomás, vean nomás. Vean nomás, gente. Vean nomás, vean nomás. Vean nomás, vean nomás. Vean nomás esto, carajo. Vean nomás. Vean nomás, vean nomás. Vean nomás, qué lindo, qué bien les quedó. Gente de la barra, como siempre. Como siempre poniendo nombre de este equipo en alto, cabrón. Claro que sí. Vean nomás, vean nomás, muy bien. Vean, vean, vean en la arriba. Vean qué bien quedó, gente. Muy bien. Bien, 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 bien. Acá también los jugadores acomodándose. Vean nomás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! También en medio de esto, vamos a ver cómo reciben a Fernando Gagüe también. Ahorita que lo metió en la alineación. ¡Vuelve por ti, Guadalajara! 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 No lo veo, no lo veo a Gago. No lo veo a Gago. Ya van a hablar de Gago. Escuchan a la bucheo. Nomás porque pusieron la música fuertísima, pero la bucheo, gente, fue estruendoso, eh. Vamos, 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 vamos.